Tristemente tenemos que decir que ha habido tres bomberos forestales, miembros del Infoca, que han sufrido quemaduras de diversas índoles. Uno de ellos ha tenido quemaduras en un 25% de su cuerpo y por tanto ha sido trasladado a la unidad de quemado del Hospital de Málaga. En definitiva, un incendio que tiene ahora mismo mala pinta, evidentemente por la extensión, por las condiciones además climatológicas que tenemos y donde estamos vamos a poner, como no sé de otra manera, vamos a poner toda la carne en el asador, todos los efectivos que tenemos a disposición, Diputación, Ayuntamiento, Infoca y Unidad Militar de Emergencia. Y además vamos a estar muy pendientes de la evolución a lo largo de toda la noche porque como todos ustedes saben, esta es una zona escarpada, una zona donde hay una densidad de viviendas importantes que están diseminadas por toda la sierra y por tanto entraña un riesgo mayor y tenemos que estar especialmente pendientes de cómo va a ir evolucionando. Vamos a ver también cómo viene el viento mañana y a lo largo de esta noche y mañana, a ver si tenemos suerte, el viento cambia, pasa a Levante, que venga un viento un poquito más húmedo, un viento que favorezca por así de las condiciones para intentar controlar este incendio. Así que esta es la información que tenemos hasta ahora, un incendio que tristemente inicia una vez más la temporada de incendio en Andalucía y que nuestro objetivo primordial, el primer objetivo que tenemos es salvar vidas. Por tanto, vamos a poner toda la prioridad en garantizar evidentemente la seguridad de los ciudadanos que viven en la zona. En segundo lugar, vamos a intentar evitar que los medios materiales, lo que son viviendas y urbanizaciones, intentemos evitar que puedan sufrir algún tipo de percance y por supuesto evitar la pérdida de masa forestal, que como saben es uno de los bienes más importantes también que tenemos en Andalucía.